En el marco del Programa Escolar de Educación Financiera y como parte de la política pública de educar financieramente a la ciudadanía, el CERNAC abrió el proceso de matrícula para aquellos docentes que estén interesados en realizar el curso de perfeccionamiento con acreditación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación. Los contenidos de este curso están alineados a los objetivos de aprendizaje que se medirán en la prueba PISA a contar de este año en nuestro país. Así nos explica la directora regional de CERNAC, Ana María Luxig. Nosotros estamos invitando a todos los docentes a que participen del curso de perfeccionamiento docente en educación financiera que lo está realizando el CERNAC y con acreditación del CPIP del Ministerio de Educación. Este es un curso que tiene una duración de 200 horas, es un curso online y las personas que estén interesadas pueden postular a través de www.cernac.cl y cualquier información la pueden mandar un correo a cernac.educa.cl. El propósito de este curso es que los profesionales desarrollen y traspasen esta competencia a sus estudiantes con la finalidad de contribuir en su formación como ciudadanos responsables e informados respecto a sus derechos y deberes como consumidores. Para nosotros es muy importante como CERNAC poder ir en ayuda de la gente y justamente a través de estos cursos creemos que podemos entregar una herramienta, una herramienta real y concreta ya que los profesores que posteriormente después lo pueden replicar a sus alumnos van a aprender, van a tener materias acerca de educación financiera. Así que nosotros recogemos esta necesidad que tiene la ciudadanía y por eso lo hacemos a través de estos cursos para poder ayudarlos y entregarles una herramienta concreta. El curso comienza el 1 de abril y finaliza el 30 de julio, para lo cual es necesario inscribirse durante este mes de marzo. En caso de aprobar la certificación se realizará en el mes de noviembre. Ante cualquier consulta los interesados pueden inscribir al email contacto arroba cernac educa.cl o llamar al teléfono 23 91 720.